Bienvenidos queridos amigos a nuestro informativo Diosesano Católiclic. Hoy es viernes 12 de noviembre del año 2021 y estas son las notas más importantes de la diosis de Granada en Colombia en esta semana. Bienvenidos. En nuestra primera nota les queremos contar acerca del acontecimiento que va a vivir la diosis de Granada este sábado 13. Cuatro diáconos de nuestra diócesis serán ordenados presbíteros para esta jurisdicción eclesiástica. Les contamos. Un gran acontecimiento se vivirá este sábado 13 de noviembre cuando cuatro diáconos de la diosis de Granada en Colombia sean ordenados sacerdotes para esta misma jurisdicción eclesiástica. Los diáconos candidatos al orden del presbiterado serán ordenados este sábado 13 de noviembre en la catedral Nuestra Señora del Carmen en la ciudad de Granada. Los candidatos Víctor Alfonso Sánchez procedente de la Macarena Meta, Manuel Humberto Martínez procedente de Chimichagua Cesar, Óscar Armando Sierra procedente de Bucaramanga Santander y John Davy Suárez procedente de Cumaral Meta. Recibirán la imposición de manos y la unción con el Santo Crisma de manos de Monseñor José Figueroa quien después realizará la oración consecratoria para que ordenados sacerdotes entren a formar parte del presbiterio de Granada y al curar pobreza, castidad y obediencia serán consagrados para Dios como nuevos ministros de la iglesia en el grado de sacerdote. La celebración eucarística se realizará a las 10 de la mañana y será también transmitida por la plataforma oficial de Facebook de la diócesis de Granada en Colombia y por la emisora Ondas Don Bosco. Nos alegramos por esta próxima ordenación sacerdotal que tendrá esta diócesis de Granada en Colombia. Les queremos contar además de la construcción de la obra de la construcción del templo parroquial que en el centro poblado de Piñalito está llevando a cabo el padre Wilson Antolínez. Esta es la nota que él nos ha enviado acerca de esta obra tan bonita que se está realizando en esta comunidad parroquial. En la parroquia de la Santísima Trinidad de Piñalito Meta se levanta este templo para el culto y adoración a Dios nuestro padre celestial dueño y señor de toda la creación. Gracias a la ayuda de Dios y al aporte de muchos de ustedes hemos podido seguir adelante con esta obra pero aún nos hace falta todavía mucho trabajo nos hace falta mucho para culminar esta obra tan bonita para nuestro rey celestial nuestro padre Dios. Le invitamos queridos hermanos para que con tus donaciones con tu granito de arena nos ayuden en esta obra y así salir adelante en esta construcción. Dios bendice al que da con generosidad. Dios bendice al que da con alegría. Le damos gracias a Dios por el avance de esta obra. Gracias al mismo Dios Todopoderoso y Eterno. También a la generosidad de muchos de ustedes. Si usted todavía no se ha vinculado, no nos ha apoyado, no importa lo poco que sea, ¿no? Eso es un granito de arena que ustedes pueden aportar para la edificación de este lugar santo, para este templo parroquial en esta comunidad de Piñalito Meta, una comunidad golpeada. En el pasado por la violencia, por la pobreza, por las necesidades. Ustedes se pueden vincular. Ayúdanos. Dejamos en la pantalla nuestra cuenta de ahorros Bancolombia para que usted haga sus aportes. Por lo pequeño que sean, serán muy valiosos para sacar adelante esta obra. Que el Señor bendiga su generosidad. El Señor bendiga todas las cosas que ustedes tienen y le sigan bendiciendo con grandes bendiciones abundantes. Les queremos contar en nuestra nota, además, acerca de las confirmaciones, comuniones y bautismos que se realizaron en el Colegio Camilo Torres, todo organizado desde la parroquia San José con el Padre Raúl Rojas. Les contamos. El pasado miércoles 10 de noviembre, el Colegio Camilo Torres en Granada, acompañados por el Padre Raúl Rojas, desde la parroquia San José, celebró los sacramentos de la iniciación cristiana de varios jóvenes estudiantes. Nos cuenta el Padre Raúl que los estudiantes solicitaron ser admitidos en los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, comunión, confirmación, acompañados por el grupo de docentes que junto a los catequistas de la parroquia, lideraron el proceso de formación en la fe, además acompañados por el párroco. Para la celebración de los sacramentos contaron con el apoyo del Club Kiwanis, del rector del colegio, y la Eucaristía fue presidida por el Señor Obispo. En total, 35 jóvenes fueron confirmados, 6 recibieron la primera comunión y 4 fueron bautizados. El Padre Raúl expresó su alegría y extendió su felicitación a esos jóvenes que con la efusión del Espíritu Santo, ahora son nuevos testigos de Jesucristo y han recibido los dones y la bendición de Dios. Y desde el Vaticano tenemos la nota acerca del Papa Francisco que ha convocado a la quinta jornada mundial por los pobres. Aquí está la nota acerca de este acontecimiento que convoca el Papa. Ya es hora de que los pobres vuelvan a tener voz y sean escuchados, ha dicho el Papa. En su discurso, el Papa Francisco, en el encuentro de oración y testimonio en ocasión de la celebración de la quinta jornada mundial de los pobres en Asís, y que se celebra mundialmente este domingo 14 de noviembre. En su discurso, el Papa pide que se escuche a los pobres, que el mundo se vuelva sensible y se escandalice ante la realidad de los niños hambrientos, esclavizados, náufragos, víctimas inocentes de todo tipo de violencia. Ya es hora de que los pobres vuelvan a tener la palabra, dice el Papa, porque durante demasiado tiempo sus demandas no han sido escuchadas. Es hora de que abran los ojos para ver el estado de desigualdad. Es hora de arremangarse para recuperar la dignidad creando puestos de trabajo. Es hora de que los pobres vuelvan a tener voz, ha dicho el Papa, en el contexto de la quinta jornada mundial por los pobres. Bien, queridos amigos, esto ha sido todo por este viernes en nuestro informativo diosesano Católiclic. Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales a través de nuestras plataformas buscándonos como Diosesis de Granada en Colombia. Gracias por ver el video.